Invitación a todos los comerciantes de Cutralcó y Plaza Huíncul. Mañana en la Cámara de Comercio, allí en Roca y Carlos H.E. Rodríguez, se brindará una capacitación sobre facturación electrónica. Bueno, un poco la convocatoria es a nivel general de todos los comerciantes de la localidad y gente que le interese, es sobre el tema y la inquietud de la facturación electrónica. Este tema que, si bien está ya comunicado en todos los ámbitos, hay muchas dudas, el comerciante por ahí no tiene el tiempo, no tiene la situación, digamos, de evacuar sus dudas. Nosotros dentro de lo que es, no lo hicimos en forma anticipada porque queríamos ver cuál era la resolución que se iba a sacar a partir del 30 de junio, que si bien ya está vigente a partir del 1 de julio la facturación electrónica, queríamos saber cómo se iba a desarrollar porque no es una situación fácil de implementar porque es justamente, digamos, es todo electrónicamente. Entonces tenemos que tener una situación bien internet, tenemos que estar muy bien comunicado con la AFIP. Bueno, toda una situación que mañana, viernes, nosotros tenemos un grupo asesor contable dentro de la Cámara que está al servicio, como siempre, de todos los comerciantes de Cutracuy, Plaza Huíncul. Vamos a hacer una convocatoria para el día de mañana, viernes, 15 horas, en el Salón Auditorio de la Cámara, aquí en Carlos H. Rodríguez y Avenida Roca. Para evacuar las dudas, vengan los comerciantes, se haga una charla, digamos, instructiva, que sea una charla de ida y vuelta con la gente asesora nuestra, que le va a dar el panorama, digamos, en qué situación está hoy la facturación electrónica, a quién le compete el tema de la facturación electrónica, que yo lo anticipo y le digo que le compete a todo el responsable encripto, porque está la duda de que yo tengo controlador fiscal, que igualmente la facturación electrónica está para todo el responsable encripto, para que ahí tienen que hacer facturas A. Así que, facturas A o B, pero tienen que tener, digamos, el sistema nuevo, que por hoy se prorrogó hasta el 30 de septiembre, conviven los dos sistemas, pero independientemente de todo eso, hay muchas dudas. Las dudas, nosotros mañana las vamos a sacar aquí a través en la Cámara, con nuestro grupo asesor, que está a disposición de todo el comercio, como lo establece nuestro estatuto, establece claramente tener un asesor contable y un asesor jurídico, que está al servicio de todo el comercio de Custalcú y Plaza Huico. ¿Será gratuita y no solamente los asociados, entonces? No, 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 esto, cuando hablamos del comercio en general, nosotros, el tema del asociado por ahí, esto es una vieja data que viene de la Cámara, el tema del asociado siempre se hizo porque la Cámara en algún momento necesitaba básicamente detener a alguien que pudiera solventar algunas cuestiones económicas dentro de la institución, pero nosotros decimos siempre que todo el comercio de Custalcú y Plaza Huico está dentro de nuestra institución, o sea, aquí hay socios que nosotros le decimos socios protectores, que es bienvenido y siempre... Pero el socio, todo el comerciante es socio de la Cámara, independientemente es todo el comercio. Así que para todos los comerciantes que quieran acercarse, alguien en particular que se quiera acercar, no hay ningún inconveniente, es gratuito, es mañana viernes 17 de julio a las 15 horas en el Salón Auditorio de la Cámara y por ahí siempre puede surgir alguna inquietud, alguna situación en particular, ¿no? Claro, porque digamos el punto de partida es la factura electrónica, pero seguramente habrá alguna otra consulta con respecto a la legislación impositiva vigente. Lógicamente, porque no solamente tenemos la facturación electrónica, hoy ya tenemos, para algunos que quieran saberlo también, está ya vigente el tema del libro de sueldo electrónico, o sea, también hay que hacer un sistema nuevo, después está el sistema de IVA, compra y venta que hay que hacerlo electrónicamente también, o sea, hay varias modalidades que ha sacado la FIB en el último tiempo, que indiscutiblemente, si bien rosa por el tema del asesor contable que tenga cada uno, también es importante para el comerciante que lo pueda dilucidar y pueda saber básicamente en qué situación tiene que afrontar sobre este tema, ¿no? ¿No ha surgido iniciativa de la Cámara o ya los comerciantes se muestran preocupados por estos cambios? Nosotros, por lógica, tenemos indiscutiblemente la preocupación permanente. El comerciante en nuestra institución es una fuente de información siempre. Nosotros, independientemente de esto, estamos actualizados ante cualquier circunstancia. Si bien lo demoramos unos días en hacerlo y no hacerlo justo antes del 30 de junio, porque sabíamos que iba a pasar esta circunstancia, o sea, no es una medida fácil de poder implementarlo porque se necesitan varios requerimientos. Aquí hay una cuestión de informática, hay una cuestión de... Internet, sobre todo, una de las cosas... Una de las cosas fundamentales es Internet. Entonces, hay todas unas cuestiones que nosotros no quisimos hacer anteriormente. El comerciante por ahí tiene muchísimas dudas. Hoy nosotros esperamos unos días, vimos que esta resolución se postergó hasta el 30 de septiembre. No se... Quiero significar que no se derogó, se postergó. Están las dos situaciones en forma conjunta. No hay que hacer ningún trámite en particular, siguen las mismas situaciones, pero no se derogó, se postergó. Nada más y están las dos cuestiones en forma conjunta. Mañana lo vamos a... Más que todo la convocatoria es justamente para mañana a las 15 horas en el salón auditorio de la Cámara, en forma gratuita, todo el que quiera venir y pueda sacar sus dudas, que aparte va a ser una cuestión de intercambio, ¿no? Creo que dentro de las dudas va a ser una cuestión de intercambio para que pueda sacarse básicamente sus dudas. Gracias.